Se ubica Maidad Va a ubicarse Bullitt Preparándose Partieron Pastramí en la delantera Segundo Juanes Bravo por fuera, Chepasa al primer lugar En el segundo queda Maidad Tercero más abierto Bullitt Cuarto es positivo, quinto Kai Sexto Pastramí Cuatro cuerpos, máximo curva de los 900 Juanes Bravo en la delantera Segundo Maidad, tercero por fuera Bullitt, cuarto Kai, quinto es positivo Sexto Pastramí La última ubicación a tres cuerpos máximo Entrando a tierra derecha Se agrupan los competidores Maidad mantiene el primer lugar Segundo Kai está a cuarta distancia Kai a primer lugar Bullitt por fuera pasando al segundo lugar Y a cuarta distancia Bullitt va pasando al primer lugar En los 400 Segundo Kai, tercero Maidad Cuarto Juanes Bravo Quinto es positivo Sexto Pastramí Último máximo Bullitt por fuera en la delantera Aumentó su ventaja a tres cuerpos Segundo Maidad Tercero Kai Cuarto es positivo 200 metros finales Y Bullitt sigue aumentando ventaja Cuatro cuerpos Cinco cuerpos Segundo Maidad Tercero Kai Cuarto es positivo Quinto máximo Sigue muy fácil Bullitt Seis cuerpos de ventaja Y gana Bullitt Segundo Maidad Tercero Kai Cuarto máximo Quinto es positivo Sexto Pastramí La última ubicación Juanes Bravo Tercer compromiso del día Los 1200 metros Y Bullitt El hijo de Berrazano Manteniendo el invicto Marcos Contreras Entrenador Nicolás Ramírez El jinete La sed de El matriarca Gana El hijo de Berrazano Número 7 Bullitt Postergando el número 4 Maidad Luego tercero el 6 Kai Cuarto el 3 Maximus Esperamos el orden oficial De la prueba estelar Tercera casa La carrera clásico Premio Amirto Segundo el Primero Primero el 7 Bullitt Segundo el 4 Maidad Tercero el 6 Kai Cuarto el 3 Maximus Quinto el 2 Es positivo Ganada por 5 cuerpos Un cuarto Un cuarto El tercero a 2 cuerpos 3 cuartos Un cuarto a 3 cuartos De cuerpo El tiempo Un minuto 14 segundos 18 centésimas Preparándose Partieron Pastrami en la delantera Segundo Juanes Bravo Por fuera Che pasa al primer lugar En el segundo Queda Maidad Tercero más abierto Bullitt Cuarto es positivo Quinto Kai Sexto Pastrami Último a 4 cuerpos Máximo curva De los 900 Juanes Bravo En la delantera Segundo Maidad Tercero por fuera Bullitt Cuarto Kai Quinto es positivo Sexto Pastrami La última ubicación A 3 cuerpos Máximo Entrando a tierra Derecha Se agrupan los competidores Maidad Mantiene el primer lugar Segundo Kai Está a cuarta distancia Kai a primer lugar Bullitt por fuera Pasando al segundo lugar Y a cuarta distancia Bullitt va pasando Al primer lugar En los 400 Segundo Kai Tercero Maidad Cuarto Juanes Bravo Quinto es positivo Sexto Pastrami Último máximo Bullitt por fuera En la delantera Aumentó su ventaja Tres cuerpos Segundo Maidad Tercero Kai Cuarto es positivo 200 metros finales Y Bullitt sigue aumentando Ventaja Cuatro cuerpos Cinco cuerpos Segundo Maidad Tercero Kai Cuarto es positivo Quinto máximo Sigue muy fácil Bullitt Seis cuerpos de ventaja Y gana Bullitt Segundo Maidad Tercero Kai Cuarto máximo Quinto es positivo Sexto Pastrami La última ubicación Juanes Bravo Tres cuerpos de ventaja Tres cuerpos de ventaja